a la calle Bronco. Entonces estaba cubierta ese sistema de salud y se instaló el hospital para atender cuestiones secundarias y de alta complejidad. Hoy, al desarmarse esos centros de salud, de los 11 quedaron 3 bien armados y otros que tienen algunas atenciones pero medias precarias, la gente se volcó a ir al hospital. El hospital tuvo que cubrir algo por lo cual no fue generado. Entonces hay que volverlo a reforzar. Hay que volver a reforzar los centros de salud con los profesionales y darle la posibilidad que el venadense tenga un lugar de atención a 10 cuadras y no tenga que estar trasladándose al hospital. ¿Qué problema trae, por ejemplo? Nosotros, digamos, hace muy poquito tiempo yo estuve con una vecina que es el barrio Iturbide, que era a las 4 de la mañana, tuvo una urgencia con su hijo, no tiene vehículo para trasladarse, se tuvo que ir al hospital en Remis, lo que le salió, 2.000 pesos de vida y 2.000 pesos de vuelta. Simplemente, más la compra después de Remedio. O sea, una persona para atenderse tiene que estar contando con 7.000, 8.000 pesos mínimamente. Cuando nosotros, ya había un sistema que funcionó. Entonces hay que volverlo a replicar. Y el otro tiene que ver, que es un tema que voy a tomar, no solamente cuestiones de seguridad, cuestiones de terrenos. Venado está demostrado, no solamente cada vez que se abre una inscripción para el sorteo de una propiedad, como lo que estuvo inaugurando las 24 casas que inauguró la provincia. Ahora se está llevando a cabo, por ejemplo, la venta de los lotes municipales y tuvimos más de 5.000 inscriptos. O sea, hay una problemática que hay que resolverlo. Hay que crear una comisión de viviendas, una comisión que esté integrada por el sector público y por el sector privado, para poder generar mayor cantidad de loteos y que esos loteos después, aquellas personas que trabajen, que tengan las condiciones para poder hacerlo, puedan adquirir estos terrenos. Y eso va a generar, además, también de forma indirecta, regular el mercado inmobiliario. Hoy estamos viendo que hay faltantes de alquiler de propiedades. Y a ver faltantes, hoy están pidiendo un precio irrisorio muchas veces para alquilar y cuando aparecen se alquilan en forma enseguida. Sí, sí. Así es. Y vos, uno sabe que no es del todo original a encarar una nota de este tipo porque hay preguntas que necesariamente, obligatoriamente se reiteran. ¿Qué estás viendo en la calle? Vos estás recorriendo, es decir, ¿qué te dicen los distintos habitantes? Porque hay varias ciudades, ¿no? Sí. Ayer, por una cuestión personal, entré a la ciudad por Santa Fe, pero desde la ruta que va San Eduardo. Y admito que yo no, hacía muchísimo tiempo, años que no pasaba por ahí, me quedé sorprendido por la precariedad absoluta con la que vive esa gente, ¿no? Te ubicás la zona. O sea, la avenida Santa Fe, al fondo hasta llegar a las afueras de la ciudad. La precariedad con la que vive San Eduardo. Esos venadenses. Sí, sobre eso era Río Quinto, por ahí. Efectivamente. Es realmente honesto. Tal vez mi sorpresa, porque ya admito, no recorría antes o hace mucho tiempo, pero viven de una manera que... Por eso hablaba de, digamos... Se puede creer. No puede estar pasando Venado Tuerto eso, porque Venado Tuerto no tiene grandes necesidades. O sea, no es que hay falta de trabajo, que hay falta de desarrollo, todo. Eso tiene que ver con una decisión política de hacia dónde querés invertir. Digo, para mí, la inversión en infraestructura... Yo digo, la ciudad es como una familia, ¿sí? Vos, si vos querés que tu familia progrece, no puede darle todos tus recursos a un solo hijo nada más. Vos le tenés que dar los recursos a todos tus hijos, darle herramientas para que todos puedan tener la mejor posibilidad. Acá pasa exactamente lo mismo con la ciudad. Si nosotros nos enfocamos solamente en un sector y nos olvidamos del resto, es imposibilita poder el crecimiento general de la ciudad, el desarrollo de la ciudad. Porque esos años que pasan y las cuales vos no invertiste, son años para poder volverlo a recuperar. Desde luego. Sí, sí. Por supuesto que sí. También hay que decir, en honor a la verdad, que esto no es un tema que comenzó hace un año ni dos, ¿no es cierto? Esa precariedad es algo que se ha venido acentuando con el correr del tiempo, sin ninguna duda. Exactamente, pero en algún momento hay que tomar la decisión de poder resolverlo. Pero vos lo voy a decir, no tenemos grandes problemas. Benado Tuerto, financieramente está bien, desde el sector privado y desde el sector público. Hay trabajo, una tierra completamente fértil, digamos. No hay grandes problemáticas que vos decís, che, no hay recursos para poder hacerlo, no hay infraestructura para poder hacerlo. Benado Tuerto tiene todas las condiciones para poder mejorar. Bueno, pero volvemos a lo que te comentaba o te preguntaba al comienzo. Me imagino que un ciudadano de esto que estamos describiendo, no tiene las mismas inquietudes que un ciudadano de, qué sé yo, Mitri Belgrano. ¿Qué cosas ves vos o qué matices ves en tu recorrida que ya has comenzado a hacer? Me imagino. Sí, vengo recorriendo ya hace muchos años. Yo fui hace poquito tiempo coordinador de vecinales. ¿De vecinales? Sí, eso me obligó a salir a caminar. Una estructura que también fue un poco dejado de lado y para mí es fundamental, más allá de cuestiones partidarias, porque las vecinales es el primer intermediario que hay con los vecinos. Generalmente vecinos les llevaban las problemáticas para poder solucionar. Y ellos sabían que tenían una persona que se hacía cargo de su problemática o cercana para preguntar en qué estado está. Hoy un poco no funciona. Hoy si vos tenés un problema con un árbol que se está por caer y le llevás la problemática a la municipalidad, no sabés si alguien vino a verlo, si tenés que resolverlo, lo van a resolver ellos. Y ahí tenía al vecinalito. Entonces vos le preguntabas, che, cómo estaba, lo vinieron a ver, lo van a cortar. Así igualmente con la cuneta, con el tema de las calles. Bueno, y ahí es donde yo veo más que nada. El tema, por ejemplo, de las cunetas. Se desarmó un equipo que había antes de 26 personas, hay 6 para toda la ciudad. ¿Y qué es lo que genera? Una ciudad no solamente más desprolija, sino que esa desprolijidad también genera inseguridad. Una de las cuestiones fundamentales de la seguridad tiene que ver con la limpieza del lugar. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, la limpieza de los terrenos al lío. Siempre digo, generalmente, no es que una persona que ingresa a robar a una casa se está llevando un televisor y pasa con un televisor por el medio de la ciudad. Nosotros no vemos gente con un televisor cargando cuando ingresan a robarlo. Tienen un terreno al lío. Por eso es lo importante de la limpieza de un lugar. Bueno, lo que vos estabas diciendo, que son cosas absolutamente tangibles, la tecnificación, la especialización, la falta de gente que conozca manejar determinados elementos, implica un plan a largo plazo. Es decir, implica un proyecto de ciudad a largo plazo. Eso se había planteado desde la municipalidad, una reunión de todas las fuerzas para elaborar un plan conjunto. ¿En qué quedó todo eso? Mirá, no sé en qué quedó, pero eso ya arrancó mal. ¿Por qué arrancó mal? Era un proyecto que lo generaba el Centro Regional de Desarrollo. Toda la vida lo hizo el Centro. ¿Por qué? Porque el Centro es un órgano que es una institución independiente, que está englobado por la mayoría de instituciones, entre ellos, por ejemplo, los colegios profesionales. Y ellos eran los que invitaban a todos los sectores de la ciudad. Entonces participaban diferentes partidos políticos, participaban diferentes instituciones, no había ningún enojo, no había nada. Hoy eso los secuestró el municipio y el programa los lleva al municipio, por lo cual limita, porque hay gente que a lo mejor no se siente cómodo de trabajar con ellos y por las cuales no participaron. Me parece que eso también es algo que le está reclamando la sociedad, la gestión actual, que tiene que ver con haber dejado de lado muchas instituciones. Colegios profesionalizados, profesionales, instituciones intermedias que actúan en cuestiones sociales o en cuestiones, digamos, empresariales, que hoy no se sienten parte o cuando fueron convocados a veces no sintieron que le dieron la importancia que ellos tienen. Y que generalmente esas instituciones fueron las que hicieron grande a la ciudad. Siempre hablo, siempre menciono esto, hay un libro acá que se llama Los visionarios del año 37, porque el año 37 fue un año clave para nuestra ciudad. El año 37 se creó la sociedad rural, se creó el aeródromo, vino el Colegio Nacional 1 y también vino el Rotary Club. Todo en un año, en cuestión de seis meses. ¿Por qué? Porque empezaron a tomar más fuerza las instituciones intermedias. Por eso Venado se llama La Esmeralda de Azures, por esa época. Esa época fue la que la terminó de formar. 1937, claro. 1937. Es un libro que es escrito por Benadense, es muy bueno, digamos, para conocer un poco la historia nuestra. Por lo cual, lo que te demuestra es que cuando la ciudad fue gobernada por instituciones intermedias fue cuando dieron un asalto de calidad. Cuando lo secuestra la política es como que empiezan a aparecer mezquindades. Porque la política no llega a todos los sectores, es muy raro, cuesta mucho llegar a todos los sectores. Teniendo un vecinalismo activo, teniendo un colegio profesionalizado activo, teniendo al grupo empresarial activo, teniendo a las instituciones que hacen trabajos sociales activos, vos tenés una estructura que ya está en forma inmediata con la gente. Y vos, si después se los juntás en un mismo organismo, podés crear diferentes políticas. La seguridad, no hay un botón que va a apretar la seguridad, pero la seguridad vuelve a diagramar a partir de la problemática que hay en la ciudad. Y la mejor forma de diagramarlo es como esto, conformando una mesa y escuchando a los diferentes estamentos, a los comerciantes, por ejemplo. Escuchar cuáles son sus problemáticas y ahí aplicar las soluciones. Bueno, puede aplicar una solución de un escritorio. Fernando, te pregunto, ¿con quién se referencian ustedes en los niveles nacional y provincial o en el orden inverso? Provincial y nacional. ¿Qué espacio conforman? Nosotros provincial, estamos yendo con Marcelo Lewandowski, nuestro candidato a gobernador. Omar Perotti es nuestro candidato a diputado provincial. En cabeza de la lista, digamos. En cabeza de la lista, exactamente. Pedro Gustos es nuestro candidato a senador. Exactamente. Correcto. ¿Y a nivel nacional? No, a nivel nacional nosotros estamos esperando, digamos, que se terminen ellos, se terminen, digamos, de organizar. Todavía están en un proceso de diálogo. Todavía falta eso para que se cierre la lista. Así que estamos preocupados por nuestra realidad. En mi caso, por la municipalidad y a nivel provincial, obviamente, por la continuación de las políticas provinciales que se están llevando a cabo. Bueno, ¿cómo ves el escenario ya general, incluyendo a la oposición? Está la continuidad de la actual administración encabezada por Perotti, algunas instancias alternativas, Bussato, bueno, en fin. Y, junto por el cambio, el frente de frentes, ¿cómo ves ese panorama? Mirate, yo siempre estoy a favor de que haya internas cuando hay espacios que no comparten una misma forma de pensar para que lo termine dirimiendo la gente. Para mí es lo mejor. Para que después también haya un acompañamiento real entre todas las listas. Nuestro sector está pasando eso, se abrió, digamos, diferentes alternativas. Hoy la gente va a tener la posibilidad de poder elegir quién cree que es su mejor candidato, quién expresa mejor su pensamiento. Lo más importante es que, así como es importante, así como es importante que haya internet que se pueda dirimir, también lo es de que se dé dentro de una armonía, digamos. Sí, sí, sí. Lo importante es que se puedan debatir ideas, que se puedan debatir proyectos, y no que se vayan a cuestiones personales o hoy a utilizar herramientas tecnológicas como son los trots, por ejemplo, porque a la sociedad no le sirve y no le hace bien. En nuestro caso, en Venado Tuerto, yo hablé con el resto de los candidatos y le propuse justamente que debatamos proyectos y debatamos ideas. Digamos, no debatamos cuestiones ni personales ni utilizar otros medios en los cuales cómo podemos manchar al otro, cómo podemos hablar mal del otro para mostrar que yo soy mejor. La verdad es que debatamos ideas porque la otra forma de debatir o de hacer política no le sirva a la gente, no le genera nada nuevo y además termina manchando una actividad tan linda como la política que hoy está justamente manchada. Bastante, sí, bastante desvirtuada, lamentablemente. Contame un poco sobre, tenemos algunos minutitos, contame un poco sobre la gente que te acompaña en la lista de concejales, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros tenemos, hay cinco listas de concejales dentro del partido. Está, por un lado está Janina Ferreira, que es la lista oficial. Así es. Germán Mastri, cabeza de otra lista. Ramiro Gambetta, Marcelo Sosa y Nicolás Villalba. Y, bueno, nosotros estamos yendo como para la línea de Janina Ferreira. Ferreira. Exactamente. Así que estamos trabajando todo en forma conjunta. ¿Quién la acompaña ya? A veces es difícil de recordar los nombres. Ya sé, pero... No, no, no. Está Homero Domínguez de Soto. Sí. Está Uriel también González. Y ahí lo que se trató de armar justamente también es una representación de diferentes sectores. Tenemos también del vecinalismo, que está Diego Pizani. Está también del sector que tiene que ver con instituciones intermedias. Se armó un grupo bastante homogéneo. ¿Cómo ves la actividad del Consejo Municipal? Yo creo que el Consejo Municipal hoy está convertido realmente en una escleronía. Me parece que al tener la mayoría en el Consejo, que esto tiene que ver con una modificación de una ley, me parece que deberían estar más representadas las minorías en el Consejo. Hay un sistema, el sistema DOM, que lo que te hace justamente que haya mayor cantidad de representación. Así es. Pero eso lo atenta a que un solo partido político pueda tener 6, 7 concejales, hasta 8 concejales. ¿Por qué? Porque si un partido político tiene 8 concejales, el lugar de la ciudad donde se tiene que debatir la idea no se debate. Porque si estás, se mide si estás a favor o no estás a favor de un partido político. Hoy está pasando eso. El gobierno hoy local tiene 5 concejales. Y hay 10. Por lo cual, ya con la simple mayoría, o sea, con que haya 5 personas que estén de acuerdo, porque el presidente también de la Cámara de ellos, el presidente del Consejo de ellos, con que estén de acuerdo ellos, no importa. No escuchá a nuestro espacio, porque simplemente lo aprobar. Si vos no querés aprobar el proyecto de la oposición, no lo debatís. No lo debatís porque directamente no lo aprobás y listo. Entonces, me parece que eso lo hace mal. Pero creo que hay que modificarlo, una ley, porque no puede estar atado simplemente a... Te hago la última pregunta, porque ya terminamos aquí, Hernán. ¿Ves la posibilidad de sumar tu espacio a otros espacios por fuera del Partido Justicialista? Sí, hay otros espacios que nos están acompañando, como por ejemplo el PSOL. Hay muchas corrientes que son de afuera, que no son peronistas y que nos están acompañando, porque tenemos la misma visión de ciudad y compartimos el mismo diagnóstico de la ciudad y lo que está faltando. Correcto. Sí, partidos, digamos, espacios partidarios y no partidarios. Sí, 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 correctamente. Dambas cosas. Bueno, seguramente volveremos a encontrarnos. Ya llega... La interna es el... El 16 de julio. De julio, ¿no? Exactamente. Faltan treinta y pico de días. Sí, nos falta mucho, nos falta mucho. Te agradezco mucho que hayas venido y haber charlado, poder charlar en estos minutos sobre cuál es tu protesta. Tu protesta, no, tu propuesta. Bueno, protesta también en algún caso. La propuesta de Hernán Porta, precandidato a intendente por el judicialismo, pero que también, como él decía, está dentro de ese espacio otros partidos que no son el PJ. Y bueno, iremos recorriendo en este programa esas propuestas. Gracias, Hernán, otra vez. Gracias, a vos, a vos. Hasta la próxima. Y nosotros nos decimos hasta mañana. Mañana a las 20 estamos regresando con Fuera de Agenda. Como siempre, la recomendación de que no se vayan, que se queden, porque hay mucha información local, regional, provincial, en Noticias en HD con Renata y Emanuel. Hasta mañana por nuestra parte. Gracias. Una producción de Multimedio GS. La Comunidad. Y en Facebook. Queremos que la gente no se agreementan Viva la, la que se enganra,